La primera vacuna contra el COVID para Europa cumple hoy un año, la autorizó la Agencia Europea del Medicamento, que ha hecho balance de ese periodo que concluye con los contagios disparados en la Unión Europea. Y en ese escenario, Marta Carazzo, la comisión reduce a nueve meses la validez del pasaporte COVID. Sí, es también en parte un esfuerzo por aumentar la vacunación y Bruselas le pone ya de manera oficial fecha de caducidad a ese pasaporte europeo de vacunación, nueve meses o 270 días desde que se ha completado la pauta de vacunación. A partir de ese momento, si no se pone la dosis de refuerzo, no va a servir para viajar. De esa dosis de refuerzo, de la necesidad de incrementar la vacunación, también ha hablado, como dices, la Agencia Europea del Medicamento. Es la prioridad, ha dicho su directora, Emmercuk, mientras siguen estudiando lo más rápido que pueden si las vacunas que existen ahora mismo valen para la variante Ómicron. La situación es muy preocupante, ha dicho, recomienda que cada uno cumpla con las restricciones que le tocan en Navidad, pero trata de tranquilizar. Ahora hay cinco vacunas, seis tratamientos terapéuticos, con lo cual estamos, dice, mucho mejor preparados que hace un año, cuando ella misma anunciaba la que era la primera vacuna contra la COVID. Ha reconocido cuando la anuncié. Nunca pensé que un año después seguiríamos así. Era algo histórico. En apenas diez meses se aprobaba la primera vacuna contra un virus que había invadido el mundo, acelerando la investigación, los análisis y los estudios clínicos. La Comisión Europea autorizaba su comercialización. Era la luz al final del túnel, o eso parecía entonces. La farmacéutica Pfizer se convertía en noticia. ¿Cómo fabricaba la vacuna? ¿Cómo la conservaba? ¿Cómo la distribuía? 75 grados bajo cero. Los camiones saliendo de esta fábrica de Pugs en Bélgica eran la imagen más buscada, y las vacunas llegando a los distintos países. Con bombo y platillo se dio el pistoletazo de salida a la vacunación en toda Europa. ¿Va a ser usted la trinidad? Gracias a Dios. Después llegó Moderna, Janssen, los problemas de producción y las peleas de Bruselas con AstraZeneca. Fuera de Europa surgían más vacunas, la Sputnik rusa, las dos chinas. Era toda una carrera. La Agencia Europea del Medicamento empezaba a abrir informativos. Estamos pendientes de la Agencia Europea del Medicamento. Hoy la Agencia Europea del Medicamento. Y ha pasado un año. El virus ha mutado, se ha escondido un poco y ha vuelto a aparecer. Hay un 70% de personas vacunadas en la Unión Europea, cinco vacunas autorizadas, pero no todo el mundo quiere ponérselas. ¡Viva! 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 Una maratón que seguimos corriendo con la mascarilla puesta.